Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. Pues gracias nuevamente por dejarme acompañarte en tu jornada espiritual, y que esta nueva semana que iniciamos esté llena de bendiciones. Por eso yo te invito a que me sigas con estas palabras y hacer nuestra oración de inicio de semana, y también pedirle su bendición en nuestras vidas. Padre Santo, esta mañana me presento ante ti, con todos mis errores, con todas mis debilidades, pero también me presento ante ti, con todos los regalos que me has dado Señor. Que al iniciar esta semana, no resalten solamente las cosas negativas, aquello que me hace enojar, aquello que me hace enfadar, aquello que me hace perder la paciencia, la tolerancia Señor, pero que salga mejor lo bueno, lo bueno que hay en mi corazón, que soy una persona que puede dar muchas cosas y que puede ayudar mucho a aquellos que están a su lado. Señor, que los fantasmas de mi vida, que las heridas de mi vida, no afecten tanto en mí, que las inseguridades, los miedos, Señor, no tomen dominio de mí, Señor, que la ira que a veces me domina tanto y que me hace llevar tan mal con mis seres queridos, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, que no sea tan fuerte como tu amor en mi corazón, Señor. Por eso el día de hoy, Padre Santo, este lunes, quiero decirte aquí estoy. Aquí estoy con todas mis debilidades, pero también con todas mis virtudes. Y solamente puedo decirte, Señor, no me sueltes de tu mano. Tómame, pues, tú sabes bien cuáles son mis vicios. Tú sabes bien cuál es aquello que, qué es lo que me hace que me pierda, que me extravíe en la vida. Hoy, Padre Santo, solamente quiero decirte, tómame de tu mano, Señor, y así caminar contigo. Abre mis oídos, todos mis sentidos, para poder escuchar tu palabra, para poder ver en la creación tu presencia, para poder ver en cada ser humano tu presencia. Señor, te pido por tantos hombres y tantas mujeres que se alejan de ti, que no te conocen, que se han hecho fríos en la vida y que han perdido la sensibilidad hacia el ser humano. Señor, que a mí no me pase eso, sino que, al contrario, sea como tú, sensible a aquel que lo necesita, a aquel que sufre. Y bendice a estas personas que andan en mal camino, que tienen vicios, aquellos que andan solamente buscando el dinero y el poder, Señor. Señor, quítales toda esa malicia de su corazón. Te pido, Señor, también por tantos jóvenes, tantos adolescentes, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, que se han perdido hoy en día en las drogas, en el alcoholismo, porque no se sienten entendidos, porque son rechazados por la sociedad, porque han tenido una vida dura, porque han sufrido. Señor, el día de hoy, Señor, te pongo a todas estas personas, a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes en tus manos, Señor. Que en su vida se crucen con personas, que les hagan ver su valor, que les digan que van a salir adelante, que los impulsen, que los motiven, Señor. Te pido también, por mi hijo, por mi hija, que a veces ha perdido el rumbo de su vida, que no sabe qué hacer con su vida. Te pido por el más necesitado, por el que es más olvidadizo, por el que anda perdido, por el que está más alejado de ti, Señor. Te pido por ese hijo, esa hija materialista, que solamente le importa el dinero, que solamente le importa la fama. Señor, Tú sabes qué es lo que necesitan sus corazones, y te pido hoy, Señor, con humildad, pero con fe, que les des lo que necesitan para salir adelante. Te pido por los enfermos de mi casa, Te pido por todas las personas con las que me encontraré esta semana, en mi trabajo, en la vida diaria, en el hogar, en la calle, Señor. Que sean personas buenas, y que yo también sea una persona buena para ellos. Padre Santo, enséñanos a cuidarnos como sociedad, enséñanos a amarnos como familia humana, que no se nos olvide esa compasión y ese amor que Tú nos enseñas, Señor. Padre Santo, solamente quiero terminar dándote gracias por todo lo que me das, por todo lo que me darás y me concederás Tú durante estos días. Señor, que cada oportunidad sepa tomarla y sacar provecho de lo que viene en esta semana, pero igualmente que sepa sacar provecho de mis caídas, de mis errores, Señor, que no desperdicie nada y que eso me una más a Ti y me ayude a crecer y a madurar más en la vida. Gracias, Señor, por Tu amor, gracias por adelantado, por todo lo que viviré durante esta semana y los problemas, las dificultades que vengan. Señor, no me dejes solo, no me dejes sola. Todo esto te lo pido a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, escuchemos el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 8, versículo 35 al 43. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces, Él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se cayera, pero Él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó qué quieres que haga por ti. Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, este Evangelio, pues ya lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Y, pues, esta historia, a mí me gusta esta historia porque me hace ir a esos tiempos y me hace imaginar lo que sucedió. Y me sorprende la insistencia de este hombre que no tenía vista. y nos dice que Jesús iba de camino hacia Jerusalén para la Pascua. En esa época del año había muchos peregrinos que hacían el viaje juntos. Entonces, imagínense nada más todo el gentío que iba para ir a Jerusalén. Cuando la gente iba en esos recorridos, también era una oportunidad para que los rabinos enseñaran mientras iban caminando. Entonces, eso era lo que iba haciendo Jesús. Jesús iba seguido por muchas personas y mientras iba caminando, Jesús iba enseñando. Entonces, todos los peregrinos trataban de acercarse lo más que se pudiera para poder entender y escuchar bien lo que decía. Esas eran las personas que iban caminando. Pero también, cuando pasaban por los pueblos, había gente en las orillas del camino que miraban ver al pasar a los peregrinos. estos eran personas que no podían ir al templo y por lo tanto, solamente se quedaban a las orillas para saludar a la gente o simple y sencillamente verlos. El ciego estaba sentado entre todas esas personas que se quedaban a la orilla del camino. y cuando oyó ese murmullo de gentío, él sabía que algo estaba pasando. Dice, ¿qué está sucediendo? Le preguntan a la gente y le dijeron que era Jesús el que pasaba. Inmediatamente se puso a gritar pidiéndole a Jesús que se compadeciera de él. Entonces, este hombre ya había escuchado de Jesús. Sabía quién era. Pero la gente empezó a callarlo porque ya no estaban escuchando lo que Jesús venía enseñando. Pero era tanto su insistencia que él no dejó de gritar. Él no dejó de tener fe. Pero los que estaban cerca de Jesús ya estaban enfadados porque ese ciego no los estaba dejando oír. Pero él siguió gritando y nada en el mundo lo iba a callar. Y ese grito no era un grito normal, era un grito desesperado, pero era un grito de fe, un grito de esperanza, un grito que no tenía duda. Por eso le decía Hijo de David ten compasión de mí. Todo el que creía en el Hijo de David que era el Mesías, ellos sabían sin ninguna duda que iba a ser un milagro que traía la buena nueva. Entonces Jesús se detiene enfrente del hombre y le hace esa pregunta simple y le dice ¿qué quieres que haga por ti? le contesta el ciego Señor que vea. Hoy en día nosotros también nos podemos acercar a ese Jesús y quizá nos va a hacer la misma pregunta ¿qué quieres que haga el día de hoy por ti? ¿qué quieres que haga por ti? Y es ahí cuando nosotros le ponemos todo lo que es nuestra necesidad ¿no? ¿qué quieres que haga Jesús por ti? y créeme que en ese momento te lo va a dar y su gracia es tan generosa que no va a haber nada en el que se detenga todo lo da por nosotros pero después viene nuestra parte ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ya no te lo digo ¿qué vas a hacer por la persona, el vecino, el amigo? ¿qué vas a hacer por ti? Y es que Jesús quiere que tengas identificado verdaderamente que quieres que Él haga por ti y no solamente algo sentimental algo que se nos viene en este momento porque es lo que estás viviendo y lo que estás pasando yo creo que muchas veces tenemos que ser sinceros y verdaderamente decirle a Dios ¿qué es lo que necesitas? que a veces somos muy cerrados de mente que a veces somos muy necios y muy testarudos que la gente nos dice haz esto cuídate en esto y nosotros inmediatamente encontramos excusas somos flojos para cuidar nuestro cuerpo somos flojos para cuidar nuestra salud somos flojos para hacer tantas cosas pero somos buenos para caer en vicios y en tentaciones es ahí cuando Jesús nos dice cada día qué quieres que haga por ti y lo que le pidas lo va a hacer pero después viene a ser de nuestra parte porque es un Jesús que nos enseña tanto te digaste cómo estaba haciendo su trabajo y nos enseña mucho a nosotros los sacerdotes a los religiosos a los que andamos más en el camino de Dios a todos en general nos enseña que si hubiera sido otro rabino que andaba enseñando ni siquiera se hubiera detenido a ver a ese hombre ni siquiera lo hubiera volteado a ver lo hubiera ignorado pero Jesús es un hombre de acción no es solamente un hombre que habla de amor que habla de cariño que da discursos huecos nada más es un hombre que nos enseña y que lo pone en práctica que nosotros no podremos hacer eso no podremos parar de nuestro egoísmo de nuestra envidia de nuestro celo de nuestra avaricia material que no podremos hacer algo y ver por el necesitado hermanos y hermanas miren todos tenemos necesidad muchas veces no va a ser material pero va a ser espiritual va a ser psicológica pero el punto es que no nos quedamos solamente en aquello porque yo no tengo no lo hago es nosotros sí ser conscientes de nuestras necesidades pero no olvidarnos de ayudar a aquellos que no tienen y no olvidarnos que en el ayudar nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para crecer para madurar para conocernos Jesús sabía lo que tenía que hacer pero había un momento en el que tenía que dejar aquello por lo que estaba pasando iba al encuentro y a la necesidad del otro tanto así que aún en la cruz fue capaz de negarse a sí mismo y consolaba a aquel maleante que estaba a un lado de él y que le dice yo te lo prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hermanos y hermanas yo creo que hay mucho que podemos hacer por aquellos que gritan que piden auxilio aquellos que no saben qué hacer y yo creo que en lugar de burlarnos callarlos ignorarlos criticarlos perder la credibilidad en ellos creo que es tiempo de dejar todo eso a un lado y detener nuestro caminar en la vida para detenernos y echarle la mano un poquito aquellos que gritan desesperados porque para muchos de estas personas que sufren que están olvidados que son ignorados tú o yo vamos a ser ese Cristo que se detenga a escucharle y a consolarle incluso a ayudarle a ver hermanos y hermanas que todos tengan un excelente día y un buen inicio de semana que el Señor te bendiga y te guarde te muestre su rostro y tenga misericordia de ti te mire benignamente y te conceda la paz y que el Señor todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo y el Espíritu Santo